La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave. 92.9 Hay alguien que no se rindió en el proceso constitucional. El último bastión de la democracia es nuestro amigo Danilo Herrera, quien ha hecho una notable cobertura durante todos estos días. El domingo te espero en la cobertura que vamos a hacer en La Clave desde mediodía y en Twitch desde las 9 de la mañana, donde vamos a tener todo lo que pasa minuto a minuto con este proceso y las decisiones. Prime time desde las 9, el momento del conteo de votos y después el análisis entre todos. No puedo dejar de saber, Danilo, a exactamente 6 días, quiero saber tu proyección. ¿Quién es el gran ganador? Partamos por eso, de lo que viene. Apostemos acá en vivo para que lo tengamos como podcast y después lo comparamos en lunes. Apuesta ganador. Aquí hay una apuesta de que el oficialismo va a sacar los 21, que es el poder de Beto. 21 es el número mágico. Explica eso. Pero es la magia. El 21 es el número que puede generar paralés al otro. Es 21 y 30. 21 y no es el 30 ahí. ¿Cuánto es el 30? 30 o 21. Lo dices que el 30 no es. Claro. Partamos ABC. Eso es porque son 50. Son 50. Son 50 elegidos en las 16 regiones. Son 50 consejeros, 50 escaños electos en 16 regiones. Son 16 elecciones en paralelo, una por cada región. Y se eligen 50. En la región metropolitana elegimos 5, por ejemplo, pero hay otras regiones con 3 y con 2 escaños. Entonces, ¿cuál es el objetivo del oficialismo? Sacar 21. El oficialismo más la democracia cristiana, que son las dos listas, todo por Chile, la lista B, con la de C, el PPD y el Partido Radical, y todo el resto del oficialismo que está en la lista D. Ahí está la apuesta. ¿Por qué 21? Explícame ese número. Ese número. ¿Por qué quiere sacar 21? ¿Por qué tenemos que estar atentos a que el oficialismo, el mundo de las izquierdas, tengan que sacar 21? ¿Para qué? Porque las normas se escogen con, o sea, se votan con 30 votos a favor. Entonces, el otro número que decía la Fran es 30. Si la derecha, si Chile Vamos, el Partido Republicano y el PDG sacan 30 sumados y el oficialismo saca 20, el PDG, el Republicano y Chile Vamos se puede llevar la constitución para la casa. Ya. Ah, eso es... ¡Qué buena teatro! El fondo del 21 bloquea. El 21 bloquea, el poder de Beto. ¡Qué buen espectáculo! El domingo, vamos a tocar hasta el pueblo de Chile. ¿Por qué dices que la izquierda, centro izquierda, slash oficialismo, necesita 21 y la derecha 30? ¿Por qué uno aspira en tan alto y otro es tan bajo? Bueno, porque el gobierno está muy mal, el gobierno no hay... Hace mucho tiempo, desde Bachelet 2, diría yo, que no hay... Que el oficialismo, independiente si está Bachelet, Piñera o Boric, gana una elección. No ganan la elección. Los oficialistas no ganan elecciones. Entonces, a lo que hay que aspirar es a tener este poder de Beto. Pero hoy día les vengo a contar otra cosa. ¿De por qué votar nulo es una estupidez? ¿Por qué? Ah, ya. Es que, espérate. Pero pongamos un poquito de contexto. Dale. A ver, la izquierda, digamos, lo... Lo ultrone. Extra todo. Lista del... A ver, la gente que no impuesta en su vida. La onda lista de gente que no ha tenido un trabajo en esto. Claro. La onda lista del pueblo, ¿no? Digamos que los que también les gusta la conspiración, los que dicen que cuando les bajan los artículos, en realidad, no, es que acá hay una conspiración contra el poder en este sitio y en realidad no pagaron el servidor. Todo ese mundo, el mundo de la conspiración de izquierda, que, ojo, puede tener razón. Eso, que generalmente tiendan al infantilismo, no quiere decir que a veces no es la verdad. Los niños, los borrachos, los locos dicen la verdad. Dice la frase. ¿El argumento de ellos? Están planteando que hay que anular porque el proceso así deja de tener validez. Porque el proceso está viciado, entonces, como no les gusta este nuevo proceso, creen ni en alguna. Que, digamos, está viciado. Ustedes pueden estar de acuerdo con eso, yo no, pero porque los que... La lógica de la soberanía del pueblo recién en el Congreso nos cagamos de la risa. Los que legislaron este proceso son los legítimos representantes del pueblo, los copanos. Ve, ve, ve. Están en el Congreso. De que está, o sea, en cada enmarca menos cuatrocientos mil. Ya, pero ya, ok, ya. Pero da lo mismo, si ellos tuviesen razón, ¿qué va a pasar cuando hayan muchos nulos? Porque seguramente van a haber muchos nulos. Sí. Copano va a decir, un titular va a decir, la elección con más nulos de la historia. Y van a pasar dos días y la gente se va a olvidar de esto. Y el proceso va a seguir. Es el punto. El Consejo Constitucional va a presentar una propuesta de nueva constitución en noviembre para que nosotros vayamos al plebiscito en diciembre. Esto va a ocurrir igual. Entonces, le podés pegar un poquito con un titular el lunes ocho. No, no, puede ser espectacular, pero no necesariamente por ser espectacular tiene alguna utilidad. Claro. No tiene ninguna utilidad porque... Va a seguir. ...los consejeros van a escribir la constitución igual. Entonces, si tú eres... Ahora, igual están preocupados en la lista D. Están preocupados. Sí, están preocupados y también están preocupados Chile Vamos por Republicano. Ojo con eso. Pero, si tú eres de izquierda o votaste por Boric y quieres votarnos hoy día, le estás regalando la constitución al Partido Republicano, a los populistas del Partido de la Gente, y a Chile Vamos para que se pongan de acuerdo y se lleven la nueva constitución para la casa. ¿Y si tú eres de derecha? Y si tú eres de derecha... Te lo hicieron. Tienes que votar por la lista, si eres un populista desagradable, votas por el PDG, si eres de ultraderecha... Estamos respetuosos con el populismo desagradable. Si tú eres un populista desagradable, votas por el PDG, si eres de ultraderecha, votas por el Partido Republicano, y si eres de derecha, o de centraderecha, como les gusta decir, votas por Chile Vamos para que no te puedan bloquear... Para que no te puedan bloquear tu idea de país. Y saques 30 y si eres de derecha que te lleven la constitución para la casa, es un gran incentivo. Pero, pienso, explotó el chat. Sí. El chat dice, a mí me da risa los ñuñoinos que creen en la institucionalidad. ¿Qué le responde a usted, ñuñoinos que creen en la institucionalidad? Lo primero que puedo decir es que yo vivo en Santiago Central. No hay ñuño ahí, no. ¿Sabes qué va a decir eso? Pero ñuño va a decir, es como Nueva York, es un state of mind. Es un estado mental, no es un lugar. Es un concepto. Claro, no es un lugar. Bueno, y segundo, les diría que aquí la gente que no cree... Lo voy a volver a repetir el argumento. ¿Usted no cree en la institucionalidad? Muy bien, pero usted, si quiere, vote nulo. Lo que sí es que la derecha le va a pasar máquina en el Consejo Constitucional. Y quizás va a llamar a votar en contra en diciembre, pero eso no cambia absolutamente nada. Tú voto en el Consejo. Tú puedes votar hoy día por un oficialista y votar en contra en diciembre y no pasa nada. Tú puedes votar por el Partido Republicano hoy día y votar en contra en diciembre y de nuevo no pasa nada. Entonces, a un minuto de irnos, Daniel Herrera dice, vote por la alternativa de izquierda, si es de izquierda, y si es de derecha, vote por su alternativa de derecha. No vote nulo. Votar nulo es una estupidez, Daniel. Votar nulo es una estupidez, es votar tu voto a la basura, y no tiene sentido estratégico al respecto, porque la nueva constitución se va a escribir a pesar de estos ultrones de izquierda, ultrones de derecha y populistas que han llamado a votar nulo. Concuerdo con el ñuño y no dice la gente. Oye, quiero decir algo, vamos a tener cobertura especial este domingo desde las 12 del día hasta eso de las 23 con todo el análisis, lo analista de siempre, cobertura en vivo, minuto a minuto a través de Radio La Clave y también de Twitch.tv Lachcomano. Antes de irme, quiero decir que mañana, en la tarde, a las 19 horas, está convocada el cierre de campaña de Yo voto nulo, para que vean los 10 pelagatos que van a ir, para que vean más o menos el... ¿A qué lado están adhiriendo? ¿A qué lado están adhiriendo? ¿A qué lo digamos? Oye, Danilo Herrera D. para estar al día con todo el proceso constitucional. Muchas gracias, Danilo. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos mañana. Chao. Sigue monitoreando la actualidad en arroba copano y arroba radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.